La pregunta es, ¿se puede dar una filosofía cristiana? Vamos a descubrirlo. La filosofía dirá que no es posible, pues si se combina con el cristianismo, perderá toda su esencia. En cambio, el cristianismo dirá que la filosofía es sierva de la teología. La conclusión es que una no es más que la otra. La fe no le teme a la razón, al contrario, la busca y confía en ella. En este caso, se puede dar una filosofía cristiana.